Bueno, desde la Municipalidad, como vos bien decía, hemos creado un programa de asistencia económica municipal que consiste principalmente o tiene por objetivo el de brindar una asistencia o entregar un aporte a aquellos vecinos que están realizando actividades que todavía después de los 100 días no han podido trabajar, es decir, actividades que todavía no están exceptuadas. Realmente, bueno, en todo este tiempo hemos tenido permanente contacto con los diferentes vecinos que se dedican a diferentes rubros, bueno, siempre escuchando sus inquietudes, sus sugerencias, tratándole de dar una mano y más o menos la gran mayoría ya ha podido empezar a trabajar. Pero ha quedado un porcentaje que no ha podido trabajar y no tenemos, digamos, expectativa de cuándo van a poder volver a trabajar. ¿Podrían decirse qué rubros puede ser o por lo menos con quienes dialogaron ustedes qué actividades hacen? Perfectamente. Bueno, este programa, digamos, está destinado a todas estas personas, como dije anteriormente, que todavía no han podido trabajar, pero especialmente contempla, en particular, a todo lo que tiene que ver con jardines maternales, con cancha de fútbol 5, con salones de evento y con piletas de natación. Estas actividades principalmente son las que no han podido todavía retomar sus actividades. Entonces, bueno, creamos este programa municipal que realmente fue un esfuerzo importante para el municipio porque en estos momentos ustedes sabrán que, bueno, los estados municipales en general estamos pasando una situación también complicada, con menos recaudación y menos ingresos. Pero bueno, el municipio ha hecho un esfuerzo y también este fondo se incrementó, se pudo lograr gracias también al aporte del diputado Gabriel Real, al senador Lisandro Enrico y a los concejales Claudio Garciera, Marcela Peota y Griselda Valdecasa, que han aportado también para contribuir. Bueno, entre todos formamos este fondo y va a estar disponible para este programa, que, como les dije anteriormente, consiste en la entrega de un subsidio no reintegrable que va a rondar más o menos entre 10.000 y 12.000 pesos. Esto no lo va a tener que devolver el vecino y tiene una serie de requisitos. Uno de los requisitos es ser persona física y realizar una actividad que no haya sido aceptada desde el 30 de marzo, que sea su actividad principal y que sus ingresos provengan exclusivamente de esta actividad y no tener facturación. En este caso, por ejemplo, un jardín maternal que a veces son o socias o son la dueña con dos o tres docentes que actúan como docentes allí, ¿lo cobrará uno, lo podrán cobrar todos? En principio es por institución. Este beneficio es para cada una de las instituciones, que no son pocas. Bueno, y el plazo que tendrían es hasta el 15 de julio. A los interesados les solicitamos que se acerque a la municipalidad, les vamos a pedir que completen una planilla que va a ser en carácter de declaración jurada, donde nos va a consignar los datos. A aquellos que alquilan, les solicitamos que acompañen el contrato de alquiler porque van a tener preferencia y fotocopia del DNI. Gracias. 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 Gracias.